Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo el tercer capítulo o el cuarto capítulo, ya no recuerdo porque al final son capítulos completamente independientes y no necesitas ver ninguno de los anteriores ni ninguno de los siguientes simplemente tienes que elegir el capítulo que te gusta o la infraestructura que te gusta o lo que quieras hacer que te guste y hacerlo ¿a qué me refiero? pues me refiero simplemente a este proyecto o esta, ¿cómo te diría? esta novedad, esta característica de self-hosted ¿cómo es esto de self-hosted? o ¿a qué me refiero con esto de self-hosted? pues me refiero básica y exclusivamente a que te lo montes tú mismo que te hagas tú lo que tú necesites, que si necesitas por ejemplo un servidor web que te lo levantes, que necesitas un wordpress que te lo levantes que necesitas una base de datos que te la levantes, todo lo que tú necesites lo puedes hacer y además lo puedes hacer súper sencillo y en unas pocas instrucciones que te voy a dejar, en unas recetas, recetas de cocina porque, bueno, no son de cocina porque al final lo que vamos a hacer es levantar contenedores como si no hubieran mañana, como si fuéramos estibadores nos vamos a dedicar única y exclusivamente a levantar contenedores, todo tipo de contenedores y es que self-hosted es un proyecto en el que lo que hago es pues levantar distinta infraestructura que puedas utilizar de forma relativamente sencilla y para eso utilizo la tecnología de los contenedores, la tecnología de docker es algo relativamente sencillo y que además tienes un tutorial perfectamente disponible en atariado.es para que le saques el máximo partido posible y lo puedas disfrutar todo lo que consideres y en los vídeos anteriores, en los capítulos anteriores, si los quieres llamar así, te estuve hablando sobre proxies probablemente estos sean los únicos capítulos que deberías de ver, si así lo consideras ¿por qué? porque son donde te cuento cómo puedes levantar un proxy aunque en cada uno de estos capítulos o en cada uno de los proyectos que voy a hablarte a continuación te cuente exactamente cómo puedes levantar alguno de los dos proxies que te he contado anteriormente de los capítulos anteriores, en concreto en esos, pues me centro un poco en esos proxies y te cuento un poco las ventajas de uno y del otro, para que tú pruebes sobre todo los dos y seas tú el que te decidas por uno o por otro, eso depende completamente de ti simplemente tú elige el que más te guste y adelante como te dije en esos capítulos, ¿por qué utilizar un proxy? pues utilizar un proxy por la facilidad de uso que te dan, así de claro ¿la facilidad de uso para qué? pues para levantar distintos servicios por detrás de ese proxy puedes levantar un WordPress, puedes levantar un servidor de música puedes levantar un servidor web como el que te voy a enseñar hoy todo eso lo puedes hacer y puedes hacerlo a través de un protocolo seguro a través de utilizando 443 sin ningún tipo de problemas todos a la vez, brutal, brutal y para eso, y no solamente para eso, sino para gestionar lo que son los certificados, los certificados del Edge Encrypt tanto Traffic, que es uno de los dos proxies inversos de los que te hablo como Cadi, te permiten o te facilitan esa labor la labor de encargarse ellos de trabajar y gestionar todo lo referente a los certificados así te puedes olvidar por completo de ello así que nada, allá vamos voy después de 3 minutos dándote la paliza sobre todo esto que te acabo de contar vamos directos a levantar un servidor web un servidor web en este caso con Nginx ¿y por qué un servidor web? bueno, 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 bueno esto es una buena pregunta buena pregunta pues, a ver, puedes levantar un servidor web simplemente para tener una página web una página web estática, completamente estática una página web donde tengas subido tu HTML, tu CSS y tu Javascript y donde no tienes que hacer nada más solamente quieres tener una página web para que todo el mundo te encuentre para que sepan dónde estás simplemente por eso con un servidor web, con Nginx como puede ser el que te voy a mostrar hoy pues lo tienes súper fácil y no solamente lo tienes súper fácil para tener esa página sino que si quieres hacer pruebas si quieres hacer distintas configuraciones en fin, si quieres hacer lo que tú quieras verás que es tremendamente sencillo y te lo voy a demostrar más rápido de lo que canta un gallo así que vamos, vamos al grano como de costumbre nos vamos al repositorio de GitHub donde tienen las instrucciones para instalar y en este caso vamos a irnos a las de Nginx me voy a copiar las instrucciones yo ya estoy en el servidor con lo cual aquí es copiar nos vamos a cd self-hosted en este caso no me voy a ir directamente a Nginx sino que me voy a ir directamente o voy a pasar primero por Kadi porque este ejemplo lo voy a hacer con Kadi en lugar de hacerlo con Traffic que siempre lo hago con Traffic entonces, bueno no, perdón lo voy a hacer con Traffic y lo voy a hacer con Traffic por lo que te contaré después venga, cd traffic y vamos a ponernos aquí las instrucciones read me y entonces, el primer paso ya lo hemos hecho ya estamos en, ahora es cpsample.nv a.nv vamos a editar .nv y aquí en vez de tu servidor vamos a poner servidor Linux que es como se llama mi servidor la siguiente instrucción es cpsample.traffic a.traffic.yaml aquí, aquí sí que hay que editar algo te lo pongo aquí, bim.traffic aquí tendríamos que editar el correo electrónico que lo voy a cambiar atareado y atareado y es lo único que hay que hacer lo siguiente que hay que hacer es crear el archivo acme.json touch acme.json hay que cambiarle la configuración es importante lo del acme.json porque si no lo creas te va a crear un directorio y no va a funcionar y además también es importante cambiarle los permisos de manera que solamente tenga permiso de lectura y escritura para el usuario propietario porque de lo contrario el problema con el que te vas a encontrar es que no va a funcionar así de claro dhmod 600 acme.json esto no me lo... mira htpass a lo mejor necesitas instalar esta herramienta Lorenzo me voy a poner usuario y contraseña al mismo para no liarme user.txt txt vale y ahora creamos el proxy docker el proxy la red proxy docker network create proxy ya está creada y ahora docker compose app menos d y docker compose logs menos f para ver que todo está funcionando como tiene que estar funcionando y efectivamente está funcionando todo como toca vemos aquí starting provider testing certificate renew y tal y cual con lo cual esta parte ya la tenemos resuelta luego si acaso te mostraré también como lo puedes hacer con caddy para que veas que también es súper sencillo c punto punto y ahora nos vamos a engine x ls menos la y ahora vamos a ee ee otra vez las instrucciones voy a limpiar la pantalla y cad read me ay se me ha olvidado ponerte bueno es screen key vale así por lo menos ves lo que estoy tecleando lo ves ahí abajo vale y ahora vamos a hacer estamos en engines vamos a copiar cpsample punto nv a punto nv y vamos lcp no y vamos a editarlo bim punto nv y en verde tu servidor le hemos dicho que es servidor linux aquí en verde en engine x puedes poner lo que tú consideres al final es un servidor web poner que tú a ti te venga bien y ya está y a ver y ahora ya solamente nos quedaría levantarlo también te dice que crees el directorio html pero yo ya lo tengo creado así que aquí poco tenemos que hacer lo único que tenemos que hacer es levantarlo para levantarlo aquí tienes dos instrucciones la primera es levantarlo con docker compose y añadirle la parte de traffic y la segunda es el docker compose y añadirle la parte de caddy esto es súper sencillo vaya simplemente es copiar y pegar y ahora en un momentito ya lo tenemos levantado ya tenemos ahí el contenedor vamos a ver docker compose logs menos f y ahora si todo ha ido bien vamos aquí engine x aquí servidor linux y ahí lo tenemos hola mundo bienvenido al maravilloso mundo de los contenedores fantástico ¿no? esto es mucho más fantástico de lo que tú te crees voy a romper aquí limpiar ls-la y nos vamos a ir a cdhtml ls-la y aquí tenemos el index donde ya llama a javascript y a uy aquí me he dado cuenta yo que esto voy a quitar este de aquí abajo voy a quitar este vale bim a ver ls-la y ahora nos vamos a ir a css y aquí ya no hay nada vale y ahora vamos a buscar algún algo para darle un poquito de paquete a la cosa always awesome html5 a ver si encontramos alguna cosa interesante para que veas lo fácil mira esta de aquí 25 ridiculous impressive html5 canvas tal 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 vamos a hacer este no te creas que lo he elegido al tuntún este ya lo había probado y me ha asegurado de que funciona porque los otros ha sido un poco desastroso y no solamente ha sido desastroso es que esta es la tercera vez que he grabado este vídeo vale fíjate bien bim index.html ah perdón aquí bimstyle.css y lo único que tenemos que copiar es esto copiar controlar al tube ahora nos vamos a cd javascript js y bimscript.js que aquí ya lo tengo preparado esto lo único que hace es ejecutar lo que pongamos dentro de ini cuando se cargue entonces ahora vamos a pegar aquí y añadimos aquí la función init y con esto yo creo que ya está yo creo que ya lo he puesto todo ¿no? ah no me falta el index cd.bim index.html y aquí me falta voy a quitar esto de hola mundo con tu permiso y voy a añadir aquí canvas id igual a c canvas y con esto y con esto sí que está todo y ahora volvemos otra vez aquí donde teníamos esto del maravilloso mundo de los contenedores y ahora fíjate que ya tenemos la misma imagen que estábamos teniendo en esto brutal brutal simplemente brutal es así de sencillo es así de sencillo vale hasta ahora está bien pero ¿qué pasa si quisiéramos proteger esta página utilizando una una autenticación básica bueno podemos hacerlo a través de nginx lo que pasa que tendríamos que editar la configuración de nginx y otra posibilidad que tienes y por eso he levantado traffic es utilizar los middlewares de traffic y para utilizar los middlewares de traffic es tan sencillo como lo siguiente cd.p y ahora nos vamos a ir al bim docker compose traffic y vamos a añadir un nuevo middleware vale que lo vamos a añadir por aquí para añadir el middleware que yo no me acuerdo para nada lo que vamos a hacer es irnos a docker a perdón a traffic docker compose que nos lo va a poner aquí al lado y el traffic y el perdón ah está aquí abajo este es este es que vamos a añadir traffic y aquí vamos a modificar esto vale lo que ha añadido ha sido esta de aquí no sé si la estás viendo esta de aquí que voy a resaltar ahora vale perfecto bueno a ver si me deja resaltar no no me va a dejar bueno es esta de aquí esta línea de aquí si con el ratón lo podía haber resaltado que es peor todavía pero bueno esta línea de aquí ha añadido y ha añadido el middleware basic out ese middleware lo que nos va a poner es una capa adicional vale entonces ahora lo que vamos a hacer es docker compose bueno voy a hacer una cosa control r docker compose menos f vale este es me va a recrear engine x y ahora lo que no sé es si me va a pedir la contraseña o no ahora veremos vale ahí está creo que era lorenzo lorenzo efectivamente y ya estoy dentro esta es una de las grandes ventajas de traffic que con una sola línea ya lo tiene resuelto y otra de las grandes ventajas de traffic y otra de las grandes ventajas de traffic es que todo esto pues básicamente lo puedes tener preconfigurado y simplemente cambiando engine x por cualquier otra cosa ya lo tendrías listo para funcionar porque la variable de fqdn la url la tengo puesta aparte la tengo puesta precisamente en el archivo .env ahí está con lo cual todo este tipo de cosas pues me las has olvidado ahora para que veas que es tan sencillo levantar traffic como caddy lo que vamos a hacer es un cd docker compose down aquí nos está parando ya el contenedor cd punto punto vamos a traffic y ahora docker compose down y ahora nos vamos a caddy perdón vamos a ver las instrucciones que para esto están puestas y fíjate que lo único que nos dice es que tenemos que crear la red proxy que ya la hemos creado porque he puesto el mismo nombre de red tanto para el caso de que levantes traffic como para el caso de que levantes caddy siempre la misma y así no me lío y ahora pues lo único que nos quedaría es docker compose app menos d va a tardar un poquito ya está docker compose logs menos f para ver que está todo funcionando perfectamente ya ves que sí y ahora nos vamos de nuevo a engine x cd engine x y ahora en control r docker compose pero aquí en verde de traffic vamos a poner caddy y ya está tan sencillo como eso ya elijas caddy o traffic ya has visto que con un par de líneas puedes elegir perfectamente qué servidor quieres qué proxy quieres y tenerlo todo funcionando en un momento qué más puedes pedir así que nada espero que te haya gustado este nuevo vídeo y que lo disfrutes una barbaridad nos vemos en el siguiente vídeo en el que te voy a mostrar una de las herramientas preferidas de ángel de ugeek te voy a mostrar cómo puedes levantar un webdap un webdap que vas a poder utilizar brutalmente venga nos vemos hasta luego en el próximo ¡Gracias!